Sí, la verdad que muy contenta de poder participar hoy, convocada por el Club de Leones, para dar una charla sobre prevención y signos de alarma, mitos, realidades, sobre esta enfermedad cada vez más frecuente y en auge como es la diabetes. ¿Es cierto que no presenta demasiada sintomatología? ¿O la sintomatología, qué características tiene, digo, para tener algunos tips? Sí, en general la enfermedad es, como decía, es una enfermedad silenciosa, que generalmente se sospecha por factores de riesgo, como la obesidad, el sedentarismo, los antecedentes familiares y con algunos síntomas que pueden presentarse pero que no son tan específicos como las infecciones de repetición, la lentitud con la que cicatrizan las heridas, pérdida de peso, aumento del apetito, de la sed, pero no son tampoco indicadores de tener diabetes. Generalmente los pacientes cuando consultan con complicaciones es porque ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. Esta propia institución tiene una suerte de estudio con la cinta reactiva, un pinchancito en la yema del dedo con una gotita de sangre. ¿Es recomendable esto o hay que potenciarlo luego con otros estudios? En realidad la determinación por el hemoglucotés que le decimos, que es la tirita reactiva que nos marca el valor de glucemia, es un indicador como para alarmar y poder ir al médico, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico se hace mediante glucemia en ayuna o mediante una prueba de carga de glucosa con diferentes valores en los que podemos determinar diabetes o un riesgo de tener la misma, ¿no? ¿Cada qué periodicidad debemos realizarnos este estudio? Mirá, en los adultos generalmente mayores de 40, 45 años se recomienda una vez al año, y en caso de que haya factores de riesgo o síntomas que puedan alertarnos sobre la enfermedad, pedir estudios en base a lo que el médico decida, ¿no? ¿Y en los menores o en los adolescentes? Mirá, la diabetes tipo 1 es mucho más infrecuente, ¿sí? Generalmente se da con bastante clínica y no es recomendable hacer rutinariamente estudios, pero sí conocer la enfermedad como para poder consultar y que el médico pueda alcanzar un diagnóstico oportuno, ¿no? ¿Es hereditaria esta enfermedad? Diabetes hay distintos tipos, ¿sí? En una de ellas, que es la tipo 1, el páncreas directamente no fabrica insulina, por eso es que la administración es con insulina y no es hereditaria, ¿sí? No se conoce bien la... no tiene buena especificidad la herencia, ¿no? En la diabetes tipo 2, sí, puede haber un componente hereditario y otros factores de riesgo cardiovasculares que por eso apuntamos, como el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y toda la hipertensión, que son factores de riesgo cardiovasculares más que nada. La última, vemos una batalla importante en esta historia de difundir, de promocionar, de hablar de prevención, que es una herramienta trascendente en salud y no siempre se toma en cuenta. Sí, en realidad sí llegaríamos temprano por conocer, no solamente en diabetes, sino en todas las enfermedades, reduciríamos un montón la mortalidad y la morbilidad, todas las secuelas que pueden dejar estas enfermedades, por eso nos esforzamos, en dar charlas, en llegar a la gente de manera sencilla, sin palabras demasiado rebuscadas, para que uno tenga herramientas de poder consultar a tiempo. ¿Quiénes la acompañan en la charla hoy? Bueno, nos acompañan hoy la odontóloga Julieta Galay, técnica en podología María Cristina Morales, Verónica Maletti, psicóloga, Cintia Benzo, nutricionista, María Belén Everard, toco ginecóloga, y creo que no me olvido de nadie, no, estamos todo el equipo.